buenos días querido hermano y hermana de este su canal novenas y oraciones católicas tiene poco tiempo demasiadas cosas pendientes demasiados problemas los invitamos a hacer una novena express en la misma novena que hacía la madre teresa de calcuta el acordaos de bernardo de carabal iniciamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos digan señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acordaos o piadosísima virgen maría que amas oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti animado con esta confianza a ti también acudo o madre virgen de las vírgenes y aunque yendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana no deseches mis humildes súplicas o madre del verbo divino antes bien escúchalas y acoge las benignamente amén acordaos o piadosísima virgen maría que jamás te ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti animado con esta confianza a ti también acudo o madre virgen de las vírgenes aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana no deseches tus humildes súplicas o madre del verbo divino antes bien escúchalas y acoge las benignamente amén acordaos o piadosísima virgen maría que jamás te ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti animado con esta confianza a ti también acudo o madre virgen de las vírgenes y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana no deseches mis humildes súplicas o madre del verbo divino antes bien escúchalas y acoge las benignamente amén acordaos o piadosísima virgen maría que amas te ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti animado con esta confianza a ti también acudo o madre virgen de las vírgenes y aunque y miendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana no deseches mis humildes súplicas o madre del verbo divino antes bien escúchalas y acógelas benignamente amén acordaos o piadosísima virgen maría que jamás te ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti animado con esta confianza a ti también acudo o madre virgen de las vírgenes aunque y miendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana no deseches tus humildes súplicas o madre del verbo divino antes bien escúchalas y acógelas benignamente amén acordaos o piadosísima virgen maría que jamás te ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti animado con esta confianza a ti también acudo o madre virgen de las vírgenes y aunque y miendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana no deseches mis humildes súplicas o madre del verbo divino antes bien escúchalas y acógelas benignamente amén acordaos o piadosísima virgen maría que amas te ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti animado con esta confianza a ti también acudido o madre virgen de las vírgenes y aunque y miendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana no deseches mis humildes súplicas o madre del verbo divino antes bien escúchalas y acógelas benignamente amén acordaos o piadosísima virgen maría que jamás te ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti animado con esta confianza a ti también acudo o madre virgen de las vírgenes aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana no deseches mis humildes súplicas o madre del verbo divino antes bien escúchalas y acógelas benignamente amén acordaos o piadosísima virgen maría que jamás te ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti animado con esta confianza a ti también acudo o madre virgen de las vírgenes y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana no deseches mis humildes súplicas o madre del verbo divino antes bien escúchalas y acógelas benignamente amén acordaos o piadosísima virgen maría que jamás te ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado abandonado de ti animado con esta confianza a ti también acudo o madre virgen de las vírgenes y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana no deseches mis humildes súplicas o madre del verbo divino antes bien escúchalas y acógelas benignamente amén esta novena consiste en rezar no de acordaos y una nación de gracias por los favores recibidos a nuestra señora madre la virgen maría cuando tenemos poco tiempo es sumamente efectiva san francisco de sales y otros santos la utilizaron en el transcurso de su vida es pequeña y tiene muchos beneficios no te olvides de suscribirte compartir comentar darle like activar la campanita para que más personas puedan aprovecharse de todas las gracias de estas oraciones con maría como reina protector en abogada nuestra dios les bendiga